La Santa Muerte es una figura mística y popular en México que representa la muerte y la vida después de la muerte. Muchas personas le rezan para pedirle ayuda, protección, consuelo y justicia. Pero, ¿sabías que puedes venerarla en un altar sin su imagen? En este video te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso, con los objetos, los colores y las ofrendas que le gustan a la Santa Muerte. Así podrás establecer una conexión más íntima y personal con ella. ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! Adivinación y Brujería Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería. Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a y multiplicada. Hola, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de adivinación y brujería. Hoy les voy a mostrar cómo pueden rendirle culto a la Santa Muerte en un altar sin necesidad de tener su imagen. La Santa Muerte es la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. Se le suele representar como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies y que posee además otros elementos, como una guadaña, una balanza, una corona o una lámpara. ¿Pero qué pasa si no tenemos una imagen de la Santa Muerte o no queremos ponerla en nuestro altar? ¿Podemos seguir honrando a nuestra niña blanca? La respuesta es sí. Hay otras formas de simbolizar su presencia y su poder en nuestro altar. Aquí les voy a dar algunas ideas. Una opción es usar un cráneo o una calavera de azúcar, chocolate o amaranto para simbolizar que la muerte está presente. Podemos decorarla con flores, velas, joyas o lo que queramos para darle personalidad y belleza. La calavera también nos recuerda que somos mortales y que debemos vivir cada día como si fuera el último. Otra opción es usar una cruz o un Cristo, que representan la fe y la esperanza en la resurrección. Podemos ponerlos detrás o al lado de la calavera, para mostrar que la Santa Muerte es nuestra protectora y nuestra guía en el camino hacia el más allá. La cruz o el Cristo también nos ayudan a pedir perdón por nuestros pecados y a agradecer por nuestras bendiciones. Una tercera opción es usar una vela de color hueso, que es el color más asociado con la Santa Muerte. Podemos encenderla y colocarla en el centro o en la parte superior del altar, para iluminar y calentar el espacio sagrado. La vela de color hueso también nos permite hacer peticiones y ofrendas a la Santa Muerte, ya sea para pedirle favores, protección, salud, amor, dinero o lo que necesitemos. Además de estos elementos, podemos agregar otros objetos que nos gusten o que tengan un significado especial para nosotros o para la Santa Muerte. Por ejemplo, podemos poner un vaso de agua, para purificar y refrescar el ambiente. Una copa que contenga ron, tequila o jerez, para brindar y compartir con la Santa Muerte. Una cajetilla de cigarros, para fumar y ofrecerle a la Santa Muerte. Un trozo de pan integral, para alimentar y agradecer a la Santa Muerte. Un racimo de plátanos domésticos, para endulzar y atraer la abundancia. Una cucharada de miel, para suavizar y armonizar las relaciones. Un florero con cuatro claveles rojos, para expresar el amor y la pasión. Tres manzanas rojas, para simbolizar la tentación y el deseo. Estos son solo algunos ejemplos, pero pueden usar lo que quieran, siempre y cuando lo hagan con respeto y devoción. Lo importante es que se sientan cómodos y conectados con la Santa Muerte, que es nuestra madre y nuestra amiga. Para terminar, les voy a enseñar cómo se prepara y se consagra el altar a la Santa Muerte. Lo primero que debemos hacer es buscar un lugar que sea propicio y adecuado para establecer nuestro altar. Es conveniente que la zona en la que ubicaremos a la Santísima se encuentre cerca de la puerta de ingreso a la casa, si esto no es posible que sea en alguna habitación del hogar. Tenemos que colocar la repisa y sobre ella un mantel blanco, que representa la pureza y la paz. Luego, distribuimos los elementos que hemos elegido de manera que abarquen espacio en el altar. Después, prendemos la vela de color hueso y rezamos un Padre nuestro y la oración correspondiente, la cual viene en la vela. Cuando todo esto está listo, continuamos con la petición que responde a la necesidad que estamos sufriendo en la vida. Es necesario realizar esta petición con mucha fuerza, con mucha entrega y total compromiso con la Santa Muerte y con nosotros mismos. Y así es como podemos hacer un altar a la Santa Muerte sin su imagen. Espero que les haya gustado este video y que lo pongan en práctica. Recuerden que la Santa Muerte es amor, es justicia, es misericordia y es poder. No le tengan miedo, al contrario. Acérquense a ella con confianza y cariño, y verán cómo les cambia la vida. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal y compartan con sus amigos. Hasta la próxima, que la Santa Muerte los bendiga. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Adivinación y brujería y magia. Adivinación y brujería y magia. Adivinación y brujería y magia. Gracias.